Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdos y hoy estamos viendo un nuevo vídeo que os encontramos aquí en el decimocuarto episodio de mi serie Survival Y hoy, como veis, aquí hay unos ítems en el suelo, ¿vale? Y es que me he encontrado un jugador que se llama Daniel, ¿vale? Y que bueno, le he intentado pegar, le he preguntado cómo es que dura tanto y me ha dicho, no sé, se ha bugado Entonces he dicho, bueno, se ha bugado, mis cojones, tú lo que tienes son hacks Y efectivamente, tenía la armadura llena de hacks, ¿vale? Llena de cosas imposibles de conseguir Y pues nada, lo que voy a hacer va a ser guardar sus ítems, los ítems que no hayan sido duplicados o hackeados Que pues es bastante fácil de detectar, por ejemplo, bueno, el corazón de mar y estas cosas pues no han sido duplicadas Pero sí que yo que sé, si me encuentro esto, por ejemplo, irrompible 32.767, pues un poco a tomar por saco Este hacha se puede conseguir natural y pues nada, penoso, penoso haber encontrado a Daniel con este Lutz, ¿vale? Lo primero que ha hecho ha sido abandonar el servidor y bueno, de verdad, es muy lamentable encontrar a la gente con este tipo de cosas Mirad, ojo, mirad esta espada, mirad esta espada, le golpeo, insta kill, insta kill Esta espada, esta espada con este afilado, si golpeas a alguien full diamond, le rompes la armadura instantáneamente O sea, literalmente, puta madre, sí, venga, pues, venga, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Te baneo, tío, o sea, lo acabo de pillar y me dice tu puta madre O sea, ¿pero de qué vas, tío? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer frente a estas cosas, tío? O sea, yo no disfruto baneando, evidentemente, yo cuando tengo que banear a alguien, pues no disfruto Ah, nada, pues me encontré esto en un búnker, bueno, encima me va a mentir, no te jode, tío Lo que, lo que me faltaba ya, que me mintiese en toda la cara, tío O sea, lo acabo de pillar y encima me miente en toda mi cara, esto es impresionante, eh Sí, sí, le voy a decir, con esa excusa te vas ban, porque literal, se va a ir ban Es que, ¿dónde vas con esto, tío? Además, que una de las normas del servidor es, si encuentras ítems de un hacker, tienes que decírselo a los admins Ah, ¿por qué? Sí es cierto, eh, voy a decir lo de las normas, porque se ve que ahora la gente ya no sabe normas Ya no, no entiende las normas Irrompible 4, bueno, estas eritras me las dieron en el episodio anterior Irrompible 4, evidentemente, esto es imposible de conseguir, pero mira, me las quedo Pero estas ya las conseguí hace unos cuantos episodios, eh, no es, no es del hacker El hacker tenía unas eritras con Irrompible 3 Vale, pues nada, voy a estar en creativo todo el episodio, porque voy a estar hablando con este tío A ver si, a ver si me enseña dónde está este tal búnker ¿Dónde está el tío? No me lo creo, eh, no me creo una pizca de lo que está diciendo Evidentemente, o sea, lo acabo de pillar, no tengo ninguna razón para creerle Vale, ¿dónde está el chaval? O sea, si fuese por mí lo banearía instantáneamente Pero mira, ya que me pongo a grabar, pues voy a hacer un episodio entero Viendo un poco lo que tiene que decir este señor Atrás tuyo, eh, no lo veo Esto es un poco lo que hago yo fuera de cámaras, ¿no? Dialogar con los hackers, que lo único que me hacen es perder el tiempo Y bueno, ya os digo, si no estuviese grabando ahora mismo ya lo hubiese baneado Porque, pues eso, lo único que hago es perder el tiempo con ellos Venga, ya lo he encontrado Voy a explicarle que yo ahora mismo le tengo que banear Y que me tiene que dar un motivo por el que no tenga que banearle A ver si me dice algo Tal vez me da una razón, ¿no? Por la que no le tengo que banear Pero es penoso encontrar gente así Y luego lo peor es que me venís a mí, ¿no? En privado, al Discord o donde sea a pedirme que os desbanee No, no, yo si estáis baneados es por algo Nada, pues que me encontré eso en un cofre y se me olvidó decir sorry Ah, claro, 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 claro Y yo soy, perfecto, tío Y yo soy subnormal, ¿no? Voy a decirle si me puede decir exactamente dónde está el búnker A este tío lo voy a banear, ¿eh? Ya tenerlo, tenerlo hecho, o sea Encontré esto en un búnker y se me olvidó decirlo Sorry Vamos a ver, pero si te he estado golpeando Que no te he podido matar Y no me lo has dicho O sea, ¿cómo que se te ha olvidado? ¿Pero qué me estás diciendo? Es que, o sea, mira, a mí que me hackees Y luego me digas, no, lo siento, perdón Si te he arrepentido, pues a lo mejor A lo mejor te desbaneo Pero si me vienes aquí a mentir a la cara Pues como que no, ¿sabes? Vale, voy a darle un poco de comida Perfecto, un poco de filete cocido Ahí estamos Venga, a ver si nos enseña dónde está el búnker Va a ser un búnker con obsidiana Ya me lo veo a venir Buah, qué pesados los admins con poner Madre mía, bloques invisibles Qué pesados, por Dios Voy a quitarlos Les voy a decir que no los coloquen Porque son muy molestos, ¿eh? Vale, quitamos esto ¿Dónde ha salido el chaval? Ojo, más bloques invisibles Estoy flipándolo Vale, perfecto Lo he quitado todo ya Bautil Virgo se ha unido a la partida Vale, ahí está, ahí está Vale, estaba flipando porque no veía su name tag Vale, vamos a por él A ver esto Ojo, ojo, ojo Pistón pegajoso Esto sí que tiene pinta de entrada secreta, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, no, no Que sigue bajando Atención, ¿eh? Atención a la trola que nos va a meter este tío Venga, bajamos Venga Lo iba a disparar, pero no Para no perder tiempo Porque no tengo comandos Tengo el creativo Pero no tengo comandos O sea, tengo que usar la consola del server Para usar comandos Lo cual, pues me da mucho palo Ah, vale, y este es el búnker, ¿no? Claro, claro Es aquí Que no veo ni un puto cofre Muy bien Me encanta usar agua Como si estuviese en survival Cuando pudo flotar Sí, pero desmantelaron todo Ah, vale O sea, que lo robaste hace tiempo Voy a preguntarle si sabe de quién es Venga Con que se contradiga una sola vez Ya lo puedo expulsar, ¿eh? Vale, escaleras Vale, no sé No sabe Pero está aquí Haciendo Ah, vale, vale O sea, no sabe de quién es Pero sí Sabe que es un hacker, ¿no? Que ve cuatro bloques de obsidiana Ya dice, esto es de un hacker Evidentemente no sé de quién es Pero, oye He cogido una armadura súper chetada Y me la he equipado Que a lo mejor Directamente se la Se la ha encantado a él, ¿eh? Pero es más fácil acusar a la gente Evidentemente Vale A ver, en los alrededores Hay pintas De que sí que se ha farmeado obsidiana De que se ha minado un poco de obsidiana No la suficiente como para hacer Toda esta caja Pero sí que se ha farmeado un poco Se está yendo, ¿eh? Le voy a decir que no se vaya Con doble L porque sois gilipollas Perfecto A ver, le voy a ser claro, ¿vale? Voy a hacerme el chungo Los chicos como tú Me caéis mal Me dais asco Pero hay que decirte Que tiene pinta de que sí estás diciendo la verdad Que no Evidentemente no la está diciendo Pero bueno O sea, ya me ha mentido dos veces Estoy en lo cierto Pregunta fácil, va Venga, pregunta fácil para un tonto como tú Que ha usado hacks Venga Ah, sí, cuando Anárquico empezó Ah, vale O sea que Bauti el Virgo Sabe cuándo se hizo este búnker A ver, atención Que me ha respondido Sí Muy bien También es verdad Que has incumplido las normas Eso es verdad Venga, tú puedes, bro Ojo Se me ha crasheado Maravilloso Maravilloso Vale, ya está, gente Ya está Que se me había crasheado por la cara Voy a decirle que Disculpa, Daniel Estaba analizando No Estaba usando Un programa Externo Para saber si usas hacks O no Por lo que ahora Sé si Los estás Usando Ahora es de un mateo Ojo, Bauti el Virgo Me acaba de decir que esto es de un mateo WTF Si no hay ningún mateo en el servidor, chaval Sé si estás usando HACKS Dime Y responde A esta pregunta ¿Has hackeado Dentro De El Servidor? O Usa eso No uso Con que no usas hacks, ¿no? Pero sí que usas ítems de hacker Muy bien Dime cuál es la diferencia Y ahora no te hagas el pena mirando al suelo Porque A mí no me afectan Ojo, Bauti el Virgo viene Ojo que también quieres ser baneado Ojo que también quieres ser baneado No he hackeado Me da asco eso Es muy esqueroso Bueno, pues no haber usado ítems de hacker Crack Es muy esqueroso Pero Usas los ítems De un hacker Muy bien Primero de todo Voy a banear A Enzo Enzo en teoría Es un chico que Es hacker Que ya me han dicho varias veces Es que ya me han alertado varias veces Así que lo voy a banear ya No sé si sigue dentro del server It's Kevin Como estáis viendo Lo he metido dentro del server otra vez Primero XD Sí, sí, sí Luego vas tú Claramente Creo que ya lo he baneado Porque no estaba en la whitelista Así que nada El siguiente eres tú Te voy a hacer un interrogatorio Que vas a flipar Pues nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Voy a cortarlo por aquí ¿Vale? Porque se está haciendo el vídeo muy largo Entonces espero que os haya gustado Antes de terminar el vídeo Voy a estar mandando saludos a los miembros ¿Vale? Un saludo para Brunrax Para TheKing Para Montreal1 Y para Dangercom XD Así que nada Muchas gracias por formar parte de los miembros del canal Nos vemos en el siguiente episodio gente